En la onda local de Andalucía, Europa en Casa, un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Porque Europa, por fin, ha entendido que hay que contar con las personas más apegadas al territorio, porque son ellas los verdaderos agentes del cambio hacia una transición ecológica, que es lo que está demandando la sociedad actual. Contar con estas personas que están trabajando en la tierra, que están en el primer eslabón de la cadena, que son nuestros local champions o nuestros líderes locales, y empoderarles y darles una formación y que puedan poner en valor toda esa tierra con nuevos usos y una forma nueva de producir, eso es innovación social. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMARTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.